Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción dejó tareas pendientes para el Congreso de la Unión, donde de manera clara tenemos que trabajar en la prevención, evaluación, control, investigación, fiscalización y aplicación de sanciones administrativas y, en su caso, en materia penal. Dentro de este ordenamiento, el Congreso está obligado a emitir la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de la Auditoría Superior de la Federación, la Ley Federal del Tribunal de Justicia Administrativa y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es materia de esta presente iniciativa. El régimen de responsabilidades de nuestro país es muy precario y ello nos ha colocado en una situación límite, en la que la impunidad y la corrupción han vulnerado nuestras instituciones y amenazan seriamente nuestra seguridad, nuestra estabilidad y el desarrollo de la presente y futuras generaciones. De acuerdo con el Índice de Percepción Ciudadana de Corrupción de 2015, elaborado por Transparencia Internacional, México es considerado como el país más corrupto de los 34 que lo integran. Compañeras y compañeros, el Congreso de la Unión no puede seguir aplazando esta reforma. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de construir instituciones sólidas que nos permitan instrumentar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y para ello debemos preservar lo que establecen los acuerdos internacionales suscritos por México en materia de combate a la corrupción, los cuales plantean una serie de instrumentos para alcanzar los mayores estándares de un buen gobierno. La Secretaría de Control Interno del Ejecutivo Federal, que por mandato constitucional debemos crear, será una de las piezas claves del nuevo sistema nacional anticorrupción. Tendrá atribuciones más sólidas para prevenir, corregir, disuadir, faltas administrativas y actos de corrupción vinculados con el ejercicio de la función pública a nivel federal. En la parte preventiva, hemos incluido una serie de medidas para evitar conflictos de interés y garantizar el buen ejercicio de los recursos públicos. Por eso, la Secretaría de Control Interno será la encargada de llevar el registro y dar seguimiento a las declaraciones de interés y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y coordinarse con la Secretaría de Hacienda para sistematizar la información derivada de las declaraciones fiscales. También hemos previsto que la Secretaría dirija y opere tanto el sistema de servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal como el sistema para contrataciones de bienes y servicios, garantizando siempre la máxima publicidad. La Secretaría de Control Interno también tendrá la capacidad de sustanciar y presentar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando detecte anomalías que ameriten una sanción de carácter administrativo para los servidores públicos. La Secretaría también podrá sustanciar y presentar las denuncias correspondientes para la Fiscalía especializada en combate a la corrupción cuando se constituyan anomalías graves que sean consideradas como actos de corrupción. El diseño constitucional prevé que el titular de la Secretaría del Control Interno del Ejecutivo sea designado por el Presidente de la República y ratificado por la Cámara de Senadores. Con lo cual, este funcionario gozará de mayor independencia del Ejecutivo. También se contempla que forme parte del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del INAI, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana. Esta propuesta que propongo, a su consideración, es una de las piezas que aún están pendientes de todo el entramado legislativo que se ha previsto para que podamos crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Y espero que antes de que nos venzan los plazos que marca la Constitución, podamos cumplir con esta responsabilidad en un muy próximo periodo extraordinario de las Cámaras del Congreso de la Unión. Es cuanto, señor Presidente.